Y hoy en el estudio tenemos con nosotros al periodista colombiano Rodrigo Zuleta, quien nos va a acompañar toda la noche para comentar este momento histórico que vive Colombia. Bueno, Rodrigo, lo acabamos de escuchar, el reconocimiento al ejército colombiano. ¿Por qué ha sido tan clave en este proceso? Bueno, yo creo que era claro que no se podía impulsar un proceso de paz exitoso sin que el ejército estuviera involucrado y sin que estuviera de alguna manera convencido de que el proceso era viable y de que el proceso era necesario. Yo creo que desde el comienzo no hubo una gran ventaja, que fue el hecho de que el presidente Santos hubiera sido antes ministro de Defensa, es decir, él conoce a los militares, los militares lo conocen a él también, él hizo también la guerra contra las FARC con los militares, es otra cosa, no es alguien que venga de afuera a explicarle a los militares qué es lo que tienen que hacer. Entonces, de alguna manera, tiene una gran credibilidad ante el estamento militar y yo creo que eso ha sido la clave en todo el éxito que ha tenido el proceso hasta ahora.